Bueno, vamos a ver en el vídeo de hoy el bloqueo esofágico por ricomonas. Para ello vamos a desnudar a la paloma, le quitamos la piel para que se visualice bien. Vamos a quitarle el músculo y nos vamos a acercar a lo que queremos ver, que es el esófago y la tráquea. Vamos a quitar otro poco de esqueleto. Bien, nos acercamos más, ya lo tenemos. Vamos a explicar cómo, como ya sabéis, con la sonda, cuando tenemos que alimentar por sonda, sean pichones, sean adultos enfermos, que no comen, vamos a utilizar siempre la CH14, que pasa por el esófago, pero no pasa por la laringe, que da paso al atraque y al respiratorio. ¿Qué pasa cuando tenemos bloqueo esofágico? Que toda esta parte, toda la orofaringe, está llena de tricomonas. Ya sabéis que son unos protozoos que generan unas placas amarillas que están enraizadas en los tejidos. Entonces, intentamos meter la sonda y no pasa. Y siempre que eso ocurre, no vamos a forzar. Porque si forzamos, vamos a romper las placas de tricomonas y con ello vamos a causar un desgarro, ¿vale?, esofágico y de tejidos, que evidentemente va a haber un sangrado, va a venir el sangrado hacia la laringe y el ave se va a asfixiar en su propia sangre. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y para ello, cuando tenemos este caso tan grave, lo que vamos a hacer es usar una sonda de un diámetro muy, muy fino, que vamos a introducir por el huequito que quede por el esófago y la vamos a llevar directamente al buche. En el buche la vamos a palpar y vamos a verificar siempre que está. Bien, como veis, aquí tenemos la tráquea, por aquí tendríamos de la tráquea a los sacos aéreos, ¿vale?, todo lo azulito, el respiratorio. Bien, y entonces esto es lo que queríamos explicaros, que las tricomonas van a estar tanto en el buche como pegadas a todas las paredes del esófago y en la garganta. Entonces, todo lo que sea forzar, es decir, hacer presión de más o intentar quitarlas a mano, va a hacer que se desgarre. El desgarro subsiguiente, sangrado, me asfixio. Eso no puede ser. Entonces, ahora veremos que son las que utilizan en estos casos, además de poner una vía en el veterinario, que va a ir con mucho cuidado con la punta redondeada hasta el buche, respetando las tricomonas que vamos a eliminarlas con medicación, no mecánicamente. Entonces, cuando sondamos una paloma, abrimos el pico, pasamos por encima de la lengua, como tenemos, por ejemplo, una CH12 o 14 vesical blandita, pasamos por aquí, no cabría por el camino al respiratorio y se va al esófago. Del esófago lo metemos hasta el buche y ya la alimentamos. En el caso de tener bloqueado el esófago, vamos a usar una sonda especial, que vemos en otro vídeo, y finita, un especialista, especialista en sondaje, va a saber que solo le va a caber que va a meterla por el esófago y no por este agujerito. Si dejamos alimento en esta cavidad o lo metemos por la laringe, el animal, evidentemente, se va a asfixiar. Le vamos a causar una neumonía por aspiración, es decir, metemos líquidos en el sistema respiratorio y es lo mismo que ahogarte. Entonces, es muy, muy importante que recordéis esto, ¿vale? Este es el problema habitual que vamos a encontrar. Vamos a ver el diámetro para que veáis. Esta sería la 12, esta sería la 14, las que utilizamos habitualmente. Y como veis, la 4 es muy pequeñita, que solo vale para suelo. Y la 4,5, a ver dónde está el final. Y es la 6. Digo, la 6 es un poquito más gruesa. Y están enganchadas, son muy largas. No, no se puede cortar, por eso es que con tricomonas siempre dejamos la punta redondeada, ¿vale? Ni tampoco de estas largas, tiene que ir entera. De hecho, el agujerito está ahí en medio, por eso se queda ahí la suciedad puesta. Una vez que las usamos, siempre las tenemos que lavar, es decir, rellenamos la jeringa con agua y la limpiamos para que esté lista para el siguiente uso. Bueno, esperamos que no lo tengáis que utilizar, porque es un proceso bastante duro. ¿Ves el camino? Voy a ver el camino. Cada día está más difícil. Ahí creo que está. Debería ser cada día más fácil con el metodonidazol. Sí, le han bajado muchísimo los granulomas. ¿Ves el camino? Pero, sigue teniendo muchísimo. Tira un poco para allá, ¿no parece que vaya mal? A ver. ¿Ya va? Sí, ya va. Bueno, la metemos bien seguros hasta el buche. Se palpa en el buche. Sí. Y ya está pasando medio kilómetro. Al ser posible, nos memorizamos dónde está el agujero. Porque una persona agarra la boca, si no se le... Se ve aquí, ahí, agárrala, uno agarra, y el otro aprieta, porque esta sonda es muy pequeñita, y si intentamos pasar la papilla por ella, pues se abre sonda per su jeringa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Falta... Dale, dale, dale. Con esto se tarda más porque, claro. Dale, dale, dale. Quedan tres mililitros. A ver, sí, 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 sigue. Ya voy. Que ya le quedan tres. Está más duro que... Ya está. Ya está. Y ahora se saca. Y ala. Ya está cenado por hoy. A ver... Gracias por ver el video.